Una conversación más con el abogado criminalista Alexander Cross, la experiencia del abogado criminalista Alexander Cross. Vamos a discutir casos muy delicados, pero muy interesantes. Muy delicados, pero interesantes. Defensa penal, no es aburrido. No es como abogados que hacen de corporaciones que siempre están... No, siempre es de... Y es deprisa también. Y otra cosa, es entretenido porque está viendo uno qué caso va a ganar, quién va a perder y todo eso. Sí, sí. El estrés también porque la familia del cliente, el cliente, si es culpable, no culpable, qué evidencia tienen contra él. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve en corte para un muchacho que había sido acusado de posesión de pornografía infantil. Ahora, la mera posesión de pornografía infantil aquí en California, eso conlleva una pena potencial de hasta tres años más. Tienen que registrarse como delincuentes sexual por vida. Eso no es una cosa pequeña, ¿me entiendes? Las consecuencias son horrorosas. No, y esto de la pornografía infantil es como el pan de cada día, se dice ahora a través de las redes sociales, todas las plataformas. Es bien común. Por una cosita pequeña, un amigo le manda una foto, si tienes menos de 18 años aquí, eso no huela, tienes que entregar a tu amigo. Pero es común más con los juveniles. Pasa con los adultos también, pero... Pero más con los juveniles. Pero con los juveniles es un gran problema, porque ellos ni realizan que están cometiendo ninguna falta y son de la misma edad. Pero todavía es pornografía infantil. Tenemos una muchacha, o muchacho, que tiene 14, 15, 16, 17 años y está mandando fotos. Y los niñitos, los jovencitos, oh, tienes la foto de Juana, pero hay cargos separados por distribución. Y todos se tuvieron que registrar como delincuentes sexuales, como delincuentes sexuales. La muchacha que lo mandó, los muchachos que lo distribuyeron, todos. Es un gran problema. Y aunque lleguen a la edad de ser adultos, todavía se tienen que registrar. La registración es por vida, por este tipo de ofensa. Es una cosa bien seria. Pero también hay en los adultos. Los jóvenes todavía se puede entender que no entienden la situación, la gravedad. Pero los adultos, ahora hasta de broma, le mandan a uno, y lo digo así, textual, no literal. Mala idea. Es muy común verlo. Mala idea. Mire, y esto no es cosa que cualquier hombre le va a decir, también mujer. Si alguien le manda a usted pornografía infantil, una menor de edad, usted tiene que ir a la policía a reportarlo. Y tiene que entregar a su amigo, amiga, lo que sea. La razón es porque, ¿qué pasa si en unos dos, tres años usted es arrestado por cualquier otra cosita que no tiene nada que ver con esto? Y la policía encuentra eso en su teléfono. Le van a presentar el cargo por estar en posesión de la pornografía infantil. En esto de los jóvenes, también es muy común, y se ha visto en la televisión, en estos shows que hacen, donde hay un juez, y llegan las personas involucradas en esta situación, donde los jóvenes le obligan a una jovencita a mandarle fotos, porque están saliendo como parejas. Y, ¿qué castigo, qué cargos hay con ese joven que obliga a una menor de edad, siendo los dos menores de edad? ¿Pero habrá un castigo específico para él? Tecnicalmente, no. ¿No? Tecnicalmente, no. ¿Obligar, no? No, la cosa que ahora, si le empiezas a hacer amenazas, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, voy a enseñar esto, ahí sí posiblemente puede haber algo ahí. Pero, simplemente por usar la presión, como dice en inglés, peer pressure, eso no, no, absolutamente eso no bueno. Pero ahorita que habló de ese tema de la extorsión, o tal vez la presión, porque yo pienso que los jovencitos lo hacen de una manera inconsciente, pero aquí ya viene la parte consciente, donde el jovencito son parejas, son novios, y le pide fotos de sus pechos, de sus partes íntimas, o quizás con ropa íntima, ropa privada, pero se separan, y entonces viene la, como decir, extorsión. Si me dejas, si me abandonas, yo voy a publicar estas fotos. Ok. Entonces aquí ya viene el delito, ¿no? Ahí es cuando se recuerda que publicando esas fotos es un delito, y le van a presentar cargos bajo el código penal sección 311.11, que conlleva una pena potencial de hasta tres años más registración sexual. Entonces la persona que lo va a publicar, la persona que tiene esa foto, es el que va a recibir los cargos. Abogado criminalista, Alexander Cruz, es que esto pasa, esto es... ¡Oh, yo sé! Es bien común. Bien común. Y hay niñas, niñas que se han suicidado después de que el exnovio publica sus fotos y se han suicidado. Por eso le digo, aquí hay una correlación a la pornografía infantil. ¿Cómo se obtiene después de que se obtiene, después que se publica, y hay un suicidio de parte de la jovencita? Porque lo hacen las niñas, las que se han suicidado. Primordialmente las niñas, sí. Y cuando se llega a descubrir que por exhibir las fotografías de esta niña, llegó a un suicidio, el que publicó las fotos, ¿no hay un castigo para él? En teoría, pudieran presentar cargos no de un asesinato ni nada así. Todo depende de cómo de razonable fue de que la muerte de la niña era algo que se podía predigir, algo que ellos sabían que iba a ocurrir. ¿Predecir o evitar? Es decir, la realidad es que para que sea un cargo de asesinato tiene que ser la matanza de un ser humano con malicia en avanzado. Es bien difícil que lo clasifiquen como un asesinato o un homicidio involuntario. Es bien difícil que ese cargo en particular se manifieste. Pero si hay algo de ciertas amenazas o de extorsión bajo el Código Penal Sesión 518, que conlleva cuatro años en prisión, o en este caso en la juvenil, porque son menores de edad, eso es un cargo que sí le pudieran presentar a la persona que estaba haciendo esta amenaza. Pero aquí viene lo controversial. ¿Cuál es lo controversial? Esto todo es controversial. Todo es controversial, exacto. ¿Qué parte es controversial o más controversial? Porque si hay una situación en la cual la persona que, la familia de la niña que perdió lo que fue la vida de su hija, dice, pero si el culpable es el novio, el exnovio, el culpable, por eso le digo, aquí viene la controversia, ¿por qué no hay un castigo para este joven? Ok, ok, esta es la cosa. Ok, usted usó la palabra culpable. Ahora ya nos estamos metiendo en un terreno donde posiblemente puede ser legalmente responsable, pero no culpable. Es que hay una diferencia entre culpable y responsable. Culpable es criminal. Vas a la prisión o la cárcel juvenil, lo que sea, eso es culpable. Responsable es una demanda civil. Sacarle dinero por daños. Ahora a un juvenil no le puede sacar dinero, pero a los padres sí. Ah, bueno, ok, pero sí. Se dice, al juvenil no se puede sacar dinero en una situación de responsabilidades civiles, pero a mamá y a papá sí. Pero a los padres sí. Exactamente. Entonces aquí viene la importancia de la educación, de la formación de los padres a sus hijos. Absolutamente. Porque las consecuencias no las pagan los hijos, sino los papás. Ya, cuando son juveniles, aparte de las penas penales, ¿qué los hijos, los menores, sí lo pueden servir? Cuando se trata de restitución, multas, daños, mamá y papá tienen que pagar eso. Usted es responsable por sus hijos hasta que ellos tengan sus 18 años aquí en California. La experiencia del abogado criminalista Alexander Cross es valiosa. 15 años. Es importante conocer, porque lo que acaba de decir ahorita, nosotros, es que nosotros hemos, como no conocemos las leyes, la tecnología, decimos una palabra que quizás no es la correcta. O sea, por ejemplo, yo dije, culpable. Pero la cosa que, hay ciertas cosas que se usan comúnmente y hay ciertas cosas que se usan legalmente. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, cuando alguien dice, oh, me robaron. Ajá. Ahora, como abogado, yo voy a jugar a decir, oh, te sacaron una pistola y, o a la fuerza te quitaron la cosa. No, 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 simplemente, oh, pues, usted no es víctima de robo si no lo agarró físicamente o si no lo amenazó. Es un hurto, no es un robo. O si una persona, en inglés siempre se escucha esto, pero una persona llega a su casa y ven que le han llevado cosas. Oh, I got robbed. Sí, sí, sí. No, 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 oh, usted estaba ahí en la casa, había un forcejeo, oh, pues, no es un rob. No es robo, es burglary, como dicen, o ser la víctima de un ladrón. Pero no es robbery, es burglary. Es diferente terminología que se usa dependiendo del tipo de delito que se comete. Y también si es civil versus criminal. No, es que la gente cuando escucha, me hurtaron. O sea, bueno, ¿y qué es eso? Exactamente. ¿Qué es eso? La gente va a escuchar, me robaron. Sí, me robaron y ya la gente lo se pone en pena, ¿no? Sí, pero hurtado. O sea, ¿qué es un hurto? Sí, 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 ¿qué es hurto? No, no, nada, no. La diferencia es, la diferencia de un hurto es, esto es un hurto. Ok. Así. Robando es. Ah. Oh, forcejear, forcejear. Esa es la diferencia. Uno, seis meses en la cárcel, el otro, seis años en prisión. Ah, no, papito. Diferencia. That's the difference, pal. Es la diferencia, es bien diferente. Y es penado mucho más serio. Y si una persona está en proceso de cometer un delito violento, como un robo o violar a una mujer, y si la otra persona muere, aunque no sea la intención de la persona que está cometiendo el robo o la violación, eso es asesinato de primer grado, que coñera vida o muerte. ¿Cómo se van ligando los temas? Nuestro tema principal o nuestro tema base es delitos sexuales. ¿Qué delitos sexuales? Es que a través de la, no sé si puedo decir la palabra, de obtener el deseo sexual o la violación, a veces van antecedidos por robo, intoxicación y todo esto. La cosa es esto, Eddie, aparte de la comida, que es de sobrevivir para la especie, la próxima motivación es sexual, es multiplicar, ¿me entiendes? Si te estás muriendo de hambre, no estás pensando mucho en sexo, estás pensando en sobrevivir, comer. Comer, sobrevivir, sí. El momento que ya tienes, estás lleno, ahora estás pensando en sexo. Por lo menos, y no estoy pensando en mujeres, tanto para los hombres definitivamente. Exacto, exacto, sí. So, esa es la próxima motivación. Y ahí es de donde, y muchos delitos, si llegas a la, buscas la cadena, ¿de dónde empezó todo eso casi? Siempre algo relacionado a sexual. Pero estaba platicando con unas personas, unos jóvenes, que le estaban dando unas enseñanzas, unas pláticas, y siempre le dijo, el que estaba ahí dando la conferencia, dice, el hombre, el hombre se despierta y casi está pensando en lo sexual. Sí, absolutamente. La mujer no. Eso es diferente. La mujer puede pasar hasta tres, cuatro, cinco años y no se le despierta nada sexual. Y eso es diferente. La motivación de ella. Y se entiende por qué. ¿Por qué? Bueno, si vamos a hablar de evolución, me estoy saliendo del tema de la... Sí, pero es que sí. Pero la realidad es que, ok, una mujer. Ok. ¿Cuántas veces, cuántos hijos por año puede tener una mujer? ¿Por año? ¿Uno? Más o menos un año. ¿Un hijo por año? ¿Un hombre? Cientos. ¡No hay límite! ¡Cientos! No hay límite. No, cierto. Y ya cuando la mujer está embarazada, ¿cuál es el punto de tener sexo? De una forma de evolucionar, no hay punto. Pero un hombre puede estar por todo el lado. Sí, sí, sí. Si tiene recursos, si es fuerte y rico y tiene carisma y todo eso, no hay límite. Exacto. ¿Para qué? Exacto. ¿Me entiendes? Si, por ejemplo, supongamos que tenemos un hombre que es multidionario, ¿por qué le vas a poner límite en hijos que pueda tener? Claro, no, no, no. Él puede soportar a todos fácilmente. Puede todo, todo. Pero una mujer, hay límite. Sexo no va a ser la misma motivación para una mujer como para un hombre. Y se nota, porque mire, si vamos a las cárceles, yo voy a varias cárceles a visitar a hombres, 88% de la gente que está en la cárcel son los hombres. No, las mujeres son como 12%. El porcentaje es relativamente bajo. Sí, sí, sí. Hay un edificio pequeño para las mujeres y el resto de las cárceles son hombres. Y sobrepobladas. Oh, yeah. En las cárceles de los hombres. Absolutamente, absolutamente. Bueno, estamos hablando con el abogado de Santa Cruz, el tema del día de hoy es delitos sexuales. Sí. Es importante la experiencia del abogado criminalista. Pero nos vamos a las redes sociales. Ok. Porque hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Dice Erica Elizabeth Betancourt. Yo fui abusada por seis a ocho años por mi primo, que él era mayor de edad. Ahora tengo 48 años, pero ya no vivo en el mismo lugar. ¿Se puede hacer la denuncia a estas alturas, a estos años? Ok. So, sí y no. ¿Qué edad tenía ella cuando fue tocada? Seis a ocho. Oh, seis a ocho años. Sí. A esa edad, sí. Ahora tiene 48. O sea, eso pasó hace 40 años. Ya. La razón es porque cuando estamos hablando de una víctima que tiene menos de 10 años, si ella tenía menos de 10 años cuando fue víctima de un abuso sexual, en particular si él la penetró, y no está hablando necesariamente con el pene de él, con el dedo, objeto, eso es una... Aquí en California, eso conlleva vida en prisión, bajo el código penal, sesión 288.7 A y B. So, eso no tiene estatus de limitaciones. So, ella puede ir a hacer la denuncia. ¿Y cómo se recupera la información, los datos? ¿Cómo pasó? ¿La boca de ella? ¿La memoria de ella? Y lo que pasa ahí es que empiezan una investigación. Va a ser bien difícil, porque no va a haber nada de evidencia física, pero en realidad es raro que haya evidencia física de un delito sexual. Pero lo que pasa es que empiezan a llamar y grabar las llamadas de la víctima al acusado. ¿Recuerdas 40 años atrás cuando me violaste o cuando hicimos esa cosa sexual o lo que sea? Quiero saber por qué me hiciste esto. He estado viendo a psicólogos, psiquiatras, estoy bien mal y la doctora me dijo que lo llamara a usted para entender lo que ocurrió. En realidad es una llamada grabada por la policía, donde la víctima está ahí y le están dando líneas. Y si el hombre o mujer, dependiendo de la circunstancia, es suficientemente tonto, va a decir, pues mira, yo era joven en ese entonces, no sabía lo que estaba haciendo, bla, 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 y ahí se clava. Ahí dicen. Ya, porque es una llamada grabada, es perfectamente legal y ahí está la evidencia que usan para potencialmente condenarlo. Por eso le digo a la gente, y es muy importante, si usted es acusado por haber cometido un delito sexual y si un fulanita o alguien lo llama, bloquea el número, cuélguele y nunca hable con la familia de ella o amigos o personas relacionadas con ella o él por el resto de su vida. Yo le iba a preguntar, ¿qué hace el fiscal y qué hace el abogado de la defensa para llegar al meollo, a llegar a la edad, el año, los meses, los días, la hora en que sucedió? Ok, primero tiene que, cuando empieza la investigación, la policía interroga a la víctima por horas y horas y horas y horas y les sacan cualquier información que ellos crean que pueden usar. Pero al fin, por un caso así de viejo, tienen que hacer llamadas, tienen que sacar una confesión. Es bien difícil simplemente acusar a un hombre si ya han pasado 30, 40 años porque, ¿cómo saben si es una cosa inventada? Por fulanita o lo que sea, porque está enojada o está mal mentalmente o, ¿quién sabe? Está buscando una visa U para arreglar papeles. ¿Quién sabe? Hay muchas motivaciones para inventarse estas historias. Y si la persona, el acusado en su momento dice, es que yo estaba ebrio, ¿qué pasa? Intoxicación voluntaria no es una defensa aquí en California, Eddie. Usted es 100% responsable criminalmente por sus acciones cuando usted está bajo la influencia. Es que hay un momento que uno pierde la conciencia. Usted no puede estar borracho y matar a gente, no puede estar borracho y violar a gente y decir, ah, pues estaba borracho. No, 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 absolutamente no. Absolutamente no. Usted va a ser legalmente responsable. Eso no es una defensa. Ahora, si alguien lo secuestra a usted y le mete el alcohol o le mete una droga o lo que sea y usted está fuera de su conciencia y ni sabía lo que sea, eso sí potencialmente fuera una defensa. Pero si usted mismo se emborrachó, no, eso no es defensa. No, no. Alcohol es peligroso. Por eso le digo otra cosa. Nunca, yo sé que a la gente, a los jóvenes, le gusta mezclar el alcohol y el sexo. Sí, sí, sí. Bad idea. No lo haga. Absolutamente nunca mezcle el sexo y alcohol o drogas. No. Porque la víctima puede empezar a decir, no, yo no quería tener sexo con él, pero me quitó de conciencia. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero si en el caso, por ejemplo, estamos bebiendo con una mujer. Ya, evita el sexo. Y si la mujer me lleva a su cuarto de habitación, los dos estamos tomados. Usted está tomando un riesgo. Ya está tomando alcohol, pero también tomando el riesgo. Estás tomando dos cosas. Es que uno a veces está inconsciente. Ya, ¿no? A veces uno no sabe que después puede haber consecuencias. Ya, y en realidad, en esa situación, si es lo que tiene que pasar es esto. El caso se tiene que llevar a un juicio por jurado. Y ahí van a traer a 12 personas de la comunidad que no lo conocen a usted para nada. Ellos van a escuchar la evidencia y ellos van a decidir. Ellos van a decidir al fin. Bien, si estés inocente o culpable, malo es que ir a jurado no se sabe cómo van a decidir. Ir a jurado es bien caro. ¿Quién puede pagar por eso? Recuerde, aquí en el área de la Bahía, los abogados privados criminalistas cobran de 500 a 800 dólares la hora. Y un juicio por jurado, por un caso de violación, se puede tardar semanas hasta meses. ¿Quién tiene el dinero para pagar eso? No es como tener seguro médico, donde tiene ataque de corazón y le van a cobrar 100 mil dólares, pero la compañía de seguro se encarga de eso. Eso no existe en el sistema criminal, no existe. Usted tiene que pagar los gastos. Y si no tiene los recursos, ahora está tomando un gran riesgo en llevar el caso a un juicio por jurado. ¿Ya? Es que uno se queda a veces sorprendido. Por eso le digo a mucha gente, Eddie, nunca se ponga en una posición donde la ley puede pensar que usted está cometiendo una falta. Siendo factualmente inocente, Eddie, no es suficiente. Mire, aquí en los Estados Unidos hay más de 2 millones de personas que están en las prisiones estatales por todos los Estados Unidos. Una de cada 20 son factualmente inocentes. Eso quiere decir que hay más de 100 mil personas que están en las prisiones estatales que son factualmente inocentes. No lo hicieron. They didn't do it. Pero falta de recursos. Y si lo hicieron, puede hacerle que no fue con la intención de hacerlo. Ya. Sino que se encontraron, fueron a una eclava, a una barra, se tomaron los tragos, después o me lleva a su habitación la jovencita, o yo la llevo a mi habitación, según para relajarnos o para seguir bebiendo en nuestra casa, en nuestra habitación. Y se da la situación de la intimidad, pero al día siguiente, a la semana siguiente, la jovencita pone una denuncia. Lo mejor, lo mejor es, si va a tomar, mira, no, podemos grabar esto. Ah, ¿se puede hacer eso? Pues lo puedes hacer. Y ella puede decidir si va a consentir a la grabación. No, no, por ejemplo, es una buena idea. Es una buena idea, por ejemplo. Día, no, seriamente, no puedo tener sexo si no te grabo, estás borracha. No, no, incluso, ¿sí se puede hacer eso? Pues ya lo puedes hacer. Es que si a los dos estamos centrados. Con consentimiento. Sí, sí, pero si a los dos estamos centrados en esto y hacer vida. Pero yo, ya que hablo de esto, por ejemplo, vamos los dos para mi casa, ¿verdad? Ok. Y vamos, yo voy filmando, digo, oye, mira, vamos para mi casa, allá vamos a continuar, vamos a tomarnos un traguito, y después tenemos intimidad. Y si la chava dice, o la muchacha, o la mujer, dice, sí, correcto, está filmado, ¿no? Vamos, camino a mi casa. Ya. Estamos filmando. Ya, estamos filmando. Entonces, ella ya aceptó, ¿no? Todavía firmando, ok. Sí, ella ya aceptó. Todavía firmando. Sí, filmando. Pero recuerda que en cualquier momento ella puede retractar eso. En cualquier momento, ¿cómo? Pero sí. Eri, déjeme explicarle una cosa que la gente no entiende con respecto a la violación. La gente cree que es como en las películas. Oh, agarra a la mujer, la llevo al carro y le hago eso. No. Así no es como ocurre la violación. Te voy a decir cómo es violación en la vida real. Es tu propia esposa. Es tu propia novia que has estado con ella por 5, 6, 7 años. Están teniendo relaciones sexuales. Y por estupidez están teniendo una conversación. En vez de enfocarse en el tema. Están teniendo una conversación y ella se enoja durante el curso de que están teniendo sexo. Y tú ya estás a punto de terminar. Ella dice, quiero parar. No. Ay, pero vas a terminar ya. Ya la violaste. No. Ella, y usted también, los dos en cualquier momento. A mí no me importa decir, quiero tener sexo. En cualquier momento puede decir no. Y instantáneamente la otra persona tiene que parar. No puede estar haciendo preguntas. No puede estar negociando a la vez que están moviendo. No. Tiene que parar instantáneamente. Oh, okay. So, aunque ella diga, sí, ok, quiero tener sexo. En cualquier momento ella puede retractar eso. En cualquier momento. Durante el acto. Durante el acto. O casi al punto de terminar. No hay ningún punto donde, ah, que ya la metí, ya no puedes decir nada más. No. Es el problema. ¿Y qué pasa si después de la intimidad del acto, ella se arrepiente? Well, eso es diferente. ¿Qué pasa ahí? Well, hey, okay. Ahí a ese punto no. A ese punto ahora se está inventando una historia de que la violaste. No, ahí ya terminó. No, that's it. Ya terminó. Ella puede estar arrepentida. Por eso, mire, hoy en día la situación se pone muy complicada y es horrible decirlo, pero yo creo que fuera mucho más seguro si los actos sexuales simplemente fueran grabados. ¿Ah? Seriamente. ¿Sí? Seriamente. Seriamente. O está grabado. Un día va a haber una cosa ridícula, Eric. Te voy a decir una cosa. Yo espero que algo ridículo va a pasar un día. ¿Dónde va a ser ilegal tener sexo si no está grabado? Algo estúpido. Te voy a decir, un día va a pasar. No. Un día. Un día. Posiblemente fuera de nuestra vida va a haber una ley donde van a haber tantas, tantas peleas de que no, yo no la violé. That's it. Alguien va a decir, no, ya no puedes tener sexo si no tienes una. ¿Recuerdas la película Demolition Man? No me acuerdo. Con Sylvester Stallone. No me acuerdo. Esta película salió en el año 1993. 30 años atrás. Y donde era requisito tener licencia para tener relaciones sexuales. En esa película. Tenías que tener licencia para tener bebés. Vamos a llegar a ese punto. Eventualmente. Te voy a decir. Porque es muy, el problema es que es problemático. Es problemático porque ¿cómo le vas a creer a fulana versus fulanito? ¿A quién le crees? ¿Pero puede ser eso entre pareja? ¡Yeah! Oh, Eddie, Eddie. Recuerden, estando casado, no le da a usted derechos sexuales en este país. ¿Ok? Tiene que ser claro. Yo recuerdo que yo tuve un cliente unos años atrás. En San Rafael. Donde él había sido acusado de violar a su esposa. Y estaba leyendo los reportes donde él estaba teniendo sexo con ella. Y ella le decía, mira, yo no quiero. Para. Tengo dolor de cabeza. Las cosas que las mujeres siempre le dicen a los hombres. Y, eh, estoy casado. Anyway. So. Anyway. Estoy estresado ahora. Me estresé. Entonces, el punto es esto. El punto es esto. Es que el hombre, yo le pregunté a él ahí en la celda, ¿por qué continuaste a tener sexo con ella cuando ella te estaba diciendo no y te estaba empujando? O es mi esposa. Tengo el derecho. No. Estamos en California. No. Aquí el casamiento es estrictamente económico. That's it. No hay nada más. Es una, es dos corporaciones que se están unificando nada más. No tiene aquel concepto. No hay ninguna diferencia entre esposa y esposo. So. El punto es que, ah, muchos hombres piensan eso. En realidad, estando casado no le da a usted derechos sexuales a su esposa o pareja o lo que sea. So. Las mismas reglas aplican. Las mismas reglas aplican. Y, ah, es peligroso. Es la realidad. Un día, para mucho más seguro, si siempre se grabaran. Y si la muchacha, no, yo no estoy dispuesto a, oh, pues no tengo eso contigo. Adiós. Go away. No sé si quedarme ya a apagar las cámaras, los micrófonos. No. Porque. ¿Qué hiciste, Hedy? No, es que ya estar hablando a este nivel. Yeah. O sea, que la película esta salió hace tres décadas. Yeah, 1993. Y puede hacer que en el futuro lleguemos a esta situación. Yeah. Me lleva a pensar muchas, muchas cosas. Es porque el problema es que el riesgo es muy alto tener sexo hoy en día. Mira, Eric, yo estaba teniendo una conversación con un amigo mío. Ok, años atrás, si tocabas a una mujer, la agarrabas atrás o la hacías así o hasta si la besabas así, ella siempre te podía empejar, te daba una bofetada y ahí terminaba la historia. Hoy en día, si simplemente le tocas así o si la besas, eso es agresión sexual bajo el código penal, sesión 243.4, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión, más registración sexual, por vida. Ok. Ahora, si estás saliendo con una muchacha, absolutamente daña el momento. Si le dices, ah, está bien si te beses, te puedo besar, seriamente, nadie quiere decir esas palabras, would you like me, está bien si te, no, se hace el acto y si ella no quiere, pues that's it. Pero ahora, haciendo eso, si resulta mal, ahora lo van a clasificar como un delito. ¿Me entiendes? O sea que los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. La cosa, yo entiendo por qué, porque años atrás había demasiado, pues, abuso. Y en verdad, sí había mucho abuso sexual contra mujeres. En verdad, había demasiado, pero ahora ha llegado al otro lado de extremo, donde ahora está hasta afectando la naturaleza. Personas ni quieren salir, ni quieren tener novias, no quieren tener novios o lo que sea. El riesgo es muy alto, el estrés es muy alto. Pero prefieren mirar pornografía. No todos los extremos son malos, todos los extremos son malos, porque antes había ese tipo de tolerancia, se podría decir. Bueno. Quizás no tanto proteger a las mujeres, pero ahora en estos tiempos se fueron al extremo, porque ahora hay organizaciones feministas. Pues ahora ya no puedes decir lo que acabas de decir. Acabas de decir algo horrible sin pensar. ¿Qué pasó? Proteger a las mujeres. ¿Nosotros necesitamos protección? Nosotros somos iguales. ¿Me entiendes? Es una ofensa para ellas. Eso es lo que está pasando. Es una ofensa para ellas porque somos iguales o más. Exactamente. Estamos empujando esto ahora. Hoy en día es lo que está empujando políticamente. Que las mujeres y los hombres son físicamente la misma cosa. Y eso está sucediendo ahora también que, como se le ha dado mucha credibilidad, mucho apoyo a mucha, todo lo que... Es como que si los hombres no quieren argumentar contra esto, porque quieren tener sexo con las mujeres. No, no. Eso para no enojarlas. Sí. No, pero es que, para eso es este tema. Es lo que es. De mitos sexuales. Porque hay muchas acusaciones falsas. Oye, es bien común. Es bien común. Y como ahora le creen más a las mujeres. El movimiento de Me Too, ¿me entiendes? Me Too, Me Too, yo también, yo también. Me Too, Me Too. Sí, sí, sí. No, y no quiero decir, pero este movimiento Me Too a nivel internacional surgió en Los Ángeles por una latinoamericana y una afroamericana. Y estas personas dijeron, bueno, es que yo fui violada, fui agredida por mi pareja. Entonces, alguien tiene que velar por nosotras las mujeres. Eso puede ser legítimo. Eso puede ser legítimo, pero se ha llevado a lo extremo ahora. Donde ahora está afectando a la gente, que hay noviazgos, están bien bajos, las personas que no se están casando. Un gran porcentaje de muchachos que tienen menos de 30 años son personas que no han tenido relaciones sexuales. Así no era 40 años atrás. 40 años atrás, todos. Era raro encontrar a un hombre que no había tenido relaciones sexuales. No, y es que yo no sé qué tan culpable es, porque en Latinoamérica, y lo digo así, tal vez me voy a meter en problemas con esto. Métese en problemas. Pero... Soy abogado criminalista, a ver si lo puedo sacar. Por favor. Si no voy a hacer un... Lo estás haciendo aquí en California. Si no voy a hacer un GoFundMe. Estamos en California. Voy a un GoFundMe para luchar por mi caso. No, no, esto es real. Esto pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Los padres en Latinoamérica, cuando los hijos tienen ya 15, 16 años... 15, 16 años. Esto pasó antes. Ya. Los padres llevaban a sus hijos a los lugares donde había mujeres que vendían sexo... Sí. Y ponían a los hijos, dice, para que te hagas hombre, mi hijo. Ya, ok. O sea, en ese tiempo los padres estaban cometiendo un delito, ¿no? Bueno, yo no sé lo que era la ley en ese entonces, pero eso definitivamente es un delito aquí en California. Actualmente es un delito. Ya, porque aquí fuera, pues, número uno, usted está contribuyendo a la delincuencia de un menor de edad bajo el Código Penal Sesión 272, que conllevara una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado para el papá. Obviamente, si él está teniendo relaciones sexuales con una prostituta, en teoría a ella le pueden presentar cargos bajo el Código Penal Sesión 261.5, que es de relaciones sexuales con un menor de edad, que también conlleva una pena potencial de hasta... Pues, no, si hay más de tres años de diferencia, conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Aunque la gente no lo crea, pero eso pasa en los pueblos latinoamericanos. Todavía está pasando. No, yo lo creo. Yo tengo a muchos clientes, muchos clientes que vienen de Latinoamérica y no entienden cómo se... Cómo de estricto se aplican las leyes aquí. Yo recuerdo años atrás... Yo he hablado de esto en el aire, pero lo voy a repetir. Yo tuve un cliente que era juvenil. Él tenía 17 años. Y él estaba teniendo un argumento en un Walmart, en el estacionamiento de un Walmart con otro muchacho. Se estaban argumentando, no me recuerdo eso. Pero el punto es que la policía llegó. ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? ¡Oh, él me hizo esto, yo le hice esto, lo que sea! Le rayé el carro. El momento de que el policía estaba ahí hablando con los dos muchachos, la mamá de mi cliente y la novia de mi cliente salieron del Walmart. Y dijeron, ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, pues vienen estos dos muchachos que están peleando! El policía mira a la muchacha. Y la muchacha tiene bebé en mano. Y le pregunta, ¡Ey! ¿Qué edad tienes? Oye, tengo 16 años. ¿Y ese bebé es suyo? ¡Oh, sí es mi bebé! ¿Quién es el papá? O, él es el papá. ¡Ah! Lo arrestan ahí. ¡No! Técnicamente a los dos los pudieron haber arrestado porque los dos eran juveniles. Sí, sí, sí. O sea, a ella también la pudieron haber arrestado. Por una violación del código penal de sección 261.5 aquí en California. Es ilegal tener relaciones sexuales con alguien que no tiene sus 18 años, incluyéndose usted mismo. No tiene los 18 años. O sea, en teoría a los dos los pudieron haber arrestado. A los dos. Pero en este caso específico es muy especial. No, no, no. Me olvidé otra parte. Me olvidé otra parte. Después de que el muchacho salió o lo que sea y la familia llegó a mi oficina, ellos estaban confundidos. No sabían por qué el hijo había sido arrestado. Ellos llegaron todavía. No había familia entera. Y me, ¿por qué arrestaron a mi hijo? ¿Por qué pasó? Es porque él tuvo relaciones sexuales con ella. Eso es contra la ley. La familia entera se rió. ¡Ja, ja, ja, abogado! ¡Ja, ja, ja! ¡Come on! No, esto es un error. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ellos se paran de reír y dicen, no. Eso no es un chiste. ¿Qué? Ya, aquí en California no puedes tener relaciones sexuales con alguien que no tiene 18 años, incluyendo si usted mismo no tiene 18 años. Sí, pero ella quería. Yo soy el papá. Yo doy consentimiento. Ahora, usted está cometiendo un delito por contribuir a la delincuencia sexual. No diga que le dio consentimiento. ¡No! No diga que usted dejó que su hija hiciera esto. ¡No! ¡Shut up! ¡No! Pero ellos mismos se estaban enredando y metiéndose en esta situación. Los padres pensando, de la muchacha, pensando que nosotros podemos arreglar este problema con decir que... No, no, no. No estamos en cualquier otro país. Estamos aquí en California. Es que por eso le decía. Mira, este caso es muy especial porque ahí iba a llegar yo. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si...? ¿Por qué? Sí, es que yo me iba a poner en la situación del padre de la niña. Ok. O sea, yo me iba a poner... Por eso le dije, este caso es muy específico, muy especial, porque yo me iba a poner como el papá de la jovencita. Ok. Y así, no, pero si es que conocemos a la familia del joven, hemos llegado en una amistad, queremos que nuestros hijos, pues, vivan juntos de por vida. Ok. Sabemos que mi niña tiene 16 años, el jovencito tiene 17, pero las dos familias hemos coincidido y aceptado. Ok. Preferimos que mi hija tenga a su novio, tenga a su hijo en casa y no que ande en la calle con otros hombres. Ok. O sea, es que sí hay una salida para esa situación. Ya, pero tiene que haber hecho eso antes. No. Antes. Los dos, porque los dos eran menores. Los dos, ok. O sea, los dos se tenían que emancipar como adultos, donde es necesario ir a la corte civil, solicitar una audiencia para hablar con el juez, decir, mira, esta hija mía, ella se soporta ella misma, no nos necesita, ella puede vivir a solas, bla, 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 y el juez puede decir, ok, pues usted legalmente es adulta ahora. Pero la misma cosa tiene que pasar con el muchacho también, porque él todavía es juvenil, o, ok, pues usted también es adulto, ahora se pueden casar. Y ahora puede tener relaciones sexuales. Pero antes de emanciparse legalmente como adultos, no pueden tener sexo. Tienes que ser adulto para tener sexo aquí en California. Este tema es muy delicado, muy controversial. Dilo. Delitos sexuales, muy controversial. Pero uno llega a aprender muchísimo, muchísimo, porque ahorita hablamos de cómo evitar ser acusado de violar a una menor de edad de 16 años, pongámosle. Yo no dije violar, yo siempre dije tener sexo. Violar es otra historia. No, bueno, es que ustedes en términos legales. Sí, pero violar es sexo sin consentimiento. Esa es otra historia. Ok. Sexo sin consentimiento versus violación. Ok, perfecto. No. Sexo sin consentimiento es violación. Estamos hablando de sexo ilegal con una menor de edad versus violación. Ok. Sexo sin consentimiento es violación. Come on, Eddie. No, es que la terminología legal... Te vas a enrededar. No, es que la terminología legal es muy compleja, ¿no? Ya. Es muy compleja. Todo eso lo que acabas de decir aplica también para sexo oral también, ¿ok? Eso también. No, pero es que es lo que digo. ¿Qué es bueno...? Vamos a llegar a algo gráfico. ¿Gráfico? Sí. Esto es para los adultos. Los niños, por favor, no escuchen esto. ¿Qué es penetración? ¿O esto te va a gustar? No, no, tampoco. A mí no, pero no de esa forma. ¿Qué es penetración? Sí, sí. No, seriamente, ¿qué es penetración? ¿Qué es penetración? ¿Qué es penetración es introducir algo, un objeto dentro de la parte íntima de una mujer? También puede ser si está hablando de un hombre también, pero ok. Oh, perdón. Ok. ¡Perdona! ¡Perdón! ¡Oh, perdón! Accidentalmente. Ok, no. Ok. Perdón por ello. El punto es eso. Cualquier cantidad de penetración es automáticamente penetración. Ajá. No es necesario meter. Simplemente, vamos a hablar de fisiología. Sí. El agujero. Los labios de la vagina. Ajá. Simplemente pasando los labios de la vagina medio, eso ya es legalmente penetración. ¡No! Por eso, cuando un padrastro es acusado de tocar sexualmente a su hijastra, casi siempre ese es el escenario, le preguntan si la soga de la vagina lo hiciste sobre la ropa o arriba de la ropa, debajo de la ropa o sobre, eso es una pregunta bien importante, porque si fue debajo de la ropa, casi siempre es penetración, porque si la tocaste, that's it, porque siempre no es el escenario. Por eso digo que los términos legales en la ley criminal, o sea, es bien delicado decirlo. Yo tuve un argumento con un juez con respecto a eso. ¿Qué pasó? Él me dijo eso. Es lo que me dijo a mí. No, años atrás, 10 años atrás, yo tengo un cliente que había sido acusado de penetrar sexualmente a una niña. Pues yo estaba argumentando ese tema bien duro, porque hace una gran diferencia entre ocho años en prisión versus vida en prisión. Y donde él le dijo a la policía, pues yo simplemente la sobé, y le dije al juez, mira, le dijo a la policía que la sobó, y la niña nunca mencionó que le había metido, bla, 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 y todo eso. Y el juez me decía, pero usted sabe que legalmente cualquier cantidad de penetración es penetración, y la tocó debajo de la ropa. O sea, el problema es que si pasó el dedo sobre medio de los labios, that's it, eso es como lo que se llama aquí en California. A veces uno se queda así... Mejor no tocar. No, mejor no tocar, no tocar. No lo hagas. Y uno a veces cree o cae en la misma trampa cuando uno está dando la explicación porque no conoce. Pues parte de eso también hay diferencias en cultura también. ¿Por eso? Porque también si una persona viene de otros países, en particular en ciertas áreas de otros países donde la cultura es bien diferente o donde la edad de mayoría a veces es más bajo. Por ejemplo, hay ciertos sitios en Latinoamérica donde es entendido que si tienen ya 14 años está bien, pero aquí son bien estrictos con los 18 años. Hablando de cultura... Hablando de cultura, estamos... El abogado criminalista Alexander Kroos con una cultura... Pues yo nací aquí. Por eso. Y yo nací en Guatemala. Sí. El abogado criminalista Alexander Kroos nació aquí... Sí. Con otra cultura. Sí. Estudió ley criminal... Aquí. Con una especialización. Yo nací en Guatemala. Sí. No conozco de leyes criminales. O sea, son culturas distintas. Porque yo estoy hablando de una manera... Mira, yo no sé, puedo decir inocente, tonta, torpe, porque confundo los términos. Pero no es solo cultura y no es solo de leyes. Es simplemente algo que a veces no se puede aprender con los libros. La práctica. La práctica y vivirlo. Es similar a una persona... Por ejemplo, hay muchos intérpretes en la corte. Son intérpretes porque son certificados. Pero son personas que aprendieron el español diez años atrás. Por la primera vez. Y se nota que solo están traducionando las palabras. Pero ellos ni están... Ni saben de qué están hablando. Es bien diferente a una persona que nació hablando español. O por lo menos yo tengo padres latinos. Es bien diferente. Así es para una persona que viene a este país. Que fácilmente van a quebrar la ley. Porque ellos se van a dirigir de la forma en como ellos se dirigieron en sus propios países. Donde la cultura es diferente, el moral es diferente, la religión es diferente. Todo es diferente. Pero... Y el problema es que tienen que tener también que la gente que escribe las leyes aquí no es también el anglosajón común que se ve en la calle. Generalmente son personas de familias alineadas por generaciones y ellos tienen completamente diferente forma de pensar. Pero es la cultura de ellos que está reflejada en la ley. Voy a una pregunta más de Brian Garino. Ok. Dice... Yo tengo una duda. Mi amiga tiene 14 años y sale a escondidas con uno de 20 años. Mi pregunta es... ¿Hay abuso o si la menor tiene culpa en aceptar a este joven que es mayor de ella? Y lo digo porque... ¿Es? ¿O qué? Lo digo porque de cultura a cultura, los latinoamericanos, nosotros, la mayoría de los hombres, prefiere tener novias jovencitas. Bueno, eso es verdad. Pero eso es natural. Por eso. Porque estamos hablando de cultura. Yo no sé decir la cultura aquí anglosajona busca eso. Yo no lo sé. Los anglosajones generalmente no lo buscan, pero generalmente, universalmente. Es así. Universalmente los hombres prefieren una mujer que es más joven que ellos, que es más baja que ellos. ¿Por qué? Es una cosa de protección. ¿Dominio? De protección, dominio. Bueno, porque imagínese si, solo por ver los extremos, imagínese si usted estuviera saliendo con una muchacha que es multimillonaria y mide 6'5 y... ¿Me entiendes? ¿Qué le puedes ofrecer? Ella necesita estar con un hombre que es millonario, que es 6'8. ¿Me entiendes? Es una cosa natural. Pero el problema es que siendo joven, 20 años, es muy joven para poder jugar ese juego. Ahora, ya si tienes 35 años, te puedes agarrar una novia que tiene 25 años. ¿Por qué llegar a ese, puedo decir yo, a ese deseo? Pero regresando a la pregunta que me tenías, el adulto es el que tiene la responsabilidad legal de decir no. O sea, aunque la niña, la muchacha que tiene 14 años, 17 años y medio, 17 años, 11 meses y 30 días, es el que tiene 18 años que tiene la responsabilidad legal de decir no, aunque él quiera. Ella puede querer, no, yo quiero salir contigo, está bien, no quiero. No, le tienes que decir no, hasta el momento que ella tenga sus 18 años. Ya cuando tenga sus 18 años, tiempo para tener la fiesta. Esto sucedió. Una señora me llama y me dice, Eddie, ¿tú trabajas con el abogado Alexander Cross? Sí. Y mi hija tiene 15 años. Hay un señor que tiene 70 años y le manda dinero, deposita dinero y le manda fotos de sus partes íntimas. Y él le dice, mira, yo te puedo dar todo, pero mándame fotos de tus partes íntimas. ¿Qué puedo hacer? Denunciarlo porque eso es una violación del Código Penal, sesión 288.3, que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en prisión. Es exhibir material ilícita a una menor de edad y eso conlleva registración sexual por vida también. Eso ya lo debe de denunciar y definitivamente no mandarle a él lo que va a ser pornografía infantil. Porque ella puede tener problemas si le manda fotos de ella misma porque eso es infantil. Eso lo mejor es denunciarlo rápidamente. ¿Y la mamá no es culpable ahí porque está sabiendo que el hombre está...? No, en el momento que está, ella puede... no, esta persona está haciendo esto, denúncialo. ¿Y si calla? ¿Qué fue eso? ¿Y si no lo denuncia? No, ok. Esto me llega a un tema interesante. Normalmente nadie tiene una obligación de reportar un delito. Normalmente, pero hay dos o una excepción. Si usted es legalmente responsable por cuidar a un menor o un anciano, usted tiene la obligación de reportar delitos en contra de esas personas. Por ejemplo, si yo veo a un muchacho en la calle, yo no lo conozco, y veo que alguien lo mata enfrente de mí, papá, no puedo ir y me puedo quedar callado. Es una cosa inmoral hacer, pero no es contra la ley que yo me quede callado. Pero, si yo estoy saliendo a la calle y veo a mi niño de nueve años, y un hombre se acerca a él y le da una patada en la cara, yo no puedo decir, lo mereces por ser niño malo, vago. No, yo lo tengo que reportar a la fuerza, porque yo tengo la obligación de cuidarlo legalmente a mi propio hijo. En esa circunstancia, porque la hija es menor de edad, ella tiene la responsabilidad legal de cuidarla a ella para que nadie contribuye a la delincuencia de ella o que esté cometiendo delitos en contra de ella. La mamá a la fuerza lo tiene que reportar. A ella le pueden presentar cargos por no reportarlo bajo el Código Penal de Sesión 272. Es una obligación para mamá reportarlo. Lo que dice que uno a veces no dice las cosas o no dice la verdad porque hay consecuencias. Y esto viene de siglos, 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 porque se recuerda lo que dice muy comúnmente el refrán que mejor me lavo las manos, como hizo Pilato. Pilato no quiso decir la verdad, decir, bueno, este joven es inocente, lo dejo libre. Mejor dice, bueno, ustedes deciden, porque sabía las consecuencias, lo que le iba a pasar. Entonces, por ejemplo, esta señora de la que estamos hablando. Sí, pero ella tiene obligación. Ok, sí. No es como Pancho Pilota, ella tiene obligación. Sí, pero hay una cosa que habló del cuidado de un anciano. Es que ese es el caso. Ok. La señora trabaja con el señor que tiene 70 años. Ella lo cuida. Y como lleva a la niña de vez en cuando, entonces el señor... Ya, pero él no es víctima de un delito. Él está cometiendo un delito. O sea, ella no lo tiene que proteger a él de delitos que él está cometiendo. Él no es víctima. O sea, a él lo tiene que entregar. No es víctima. No es víctima. Ella puede tener problemas si no lo entrega a Furanito, que tiene 80 años. Pero es que hay consecuencias. Muchas veces las mujeres son sumisas porque pierden todo, pierden la economía, pierden su estabilidad. Ya, pero van a perder más si no reporta a Furanito, porque le van a quitar a la niña. Llegarían a... ¡Oh, yeah! Absolutamente se la quitan. Oh, yeah. Se la quitan. Si hay una, por ejemplo, una cosa bien común. Padrastro está tocando sexualmente a hija de 12 años. Mamá sabe de esto, pero no quiere reportarlo porque no quiere perder a su esposo económicamente. Sabe lo que el esposo está haciendo, pero lo ignora. La hija le dice a la principal en la escuela o le dice a una maestra en la escuela. Lo reportan. La policía lo investiga y descubren que esto estaba pasando y que la mamá sabía. Le van a quitar a la niña. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Eso no es chiste. Ella tiene la obligación de reportarlo. Es lo que uno va aprendiendo con la experiencia del abogado criminalista Alexander Cross. ¿Algunas personas a dónde se pueden contactar? Si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, nos pueden llamar localmente a nuestra oficina, 510-345-4444. De nuevo, 510-345-4444. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Obviamente, nuestro canal de YouTube, la experiencia del abogado criminalista Alexander Cross. Estamos en todas las redes. Twitter. Delitos sexuales es el tema que estamos hablando hoy con el abogado Alexander Cross, abogado criminalista. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Eddie? Margarita dice, arroba Margarita. Buenos días, abogado. ¿Y qué hacer si una mujer es acosada por un menor? Si una mujer es acosada o acusa? No, acosada. Una mujer arrunda. O sea, una mujer es acosada sexualmente por un menor de edad. Lo tiene que reportar. Si él tiene más de 12 años, él puede ser acusado y le pueden presentar cargos en la corte juvenil. Todavía son los mismos cargos. Si tiene más de 12 años aquí en California. Menos de 12 años no le hacen nada. ¿Y por qué es la edad de 12 años para arriba? Aquí en California para ser acusado de un delito formalmente usted tiene que tener 12 años o más. Es ley aquí en California. Antes era diferente. Ahora es 12 años. A veces... Un niño de 9 años no lo van a mandar a la corte juvenil. A veces uno no entiende o es muy difícil entenderlo porque aquí me dice una pregunta... ¿Cuál es la pregunta? Alex Walker. Dice, cuando un joven de 18 años se roba a su novia de 13 años... Pues eso es secuestro. Pero que se vaya la jovencita con su voluntad. ¿Qué pasa si algún día los encuentran? A él le van a presentar cargos de secuestro bajo el código penal sección 207 que conlleva una pena potencial de hasta 8 años. Y si él la secuestró por razones sexuales, vida en prisión para él. Yo supongo que lo hizo por razones sexuales. La cosa es esto. El consentimiento de una menor de edad no tiene validez. Eso es lo mismo que sin consentimiento. Tiene que pedir permiso a sus padres pero eso no es suficiente porque si la va a llevar por razones sexuales el papá estuviera contribuyendo a la delincuente sexual de una menor de edad hasta ese consentimiento no tuviera validez. Por eso digo es que a veces uno no entiende. Es un secuestro. Eso uno entiende porque la niña tiene 13 años. Ya, pero no tiene 18 años. Y el joven tiene 18 años. Ya. O sea, el joven ya no puedo decir que ya está maduro pero ya tiene Es legalmente adulto. Ya es legalmente adulto. Ya sabe las consecuencias. Y como usted dice el objetivo de él no sé si será sexual. Va a ser sexuality. Come on. Oh, la, la, ok. Se la va a llevar para casarse de comida porque se la va a llevar para llevarla a Disneyland por 5 años. Come on. No, pero es que antes a los 13, 14 años la mujer la mamá de uno se casaba con el papá de uno. Fantástico. Pero aquí en California en el año 2023 eso no vuela. Eso sí. Eso sí, es lo que es. No, otro nivel. Aquí en California en el año 2023 eso no vuela. No puedes hacer eso. Eso es un secuestro. Código penal sesión 207 conlleva 8 años en prisión. Y en este caso fuera vida en prisión. Porque si lo está haciendo si usted secuestra a alguien por razones sexuales o por hacer una violación si lo hace a la fuerza pida en prisión. Don't do it. Puede ser incluso hasta cargado con más cargos valga la redundancia secuestro pero no violación. Aparte que si ya la secuestró y la bueno, no violó sino tuvo intimidad con la niña de 13 años o sea que ahí hay doble cargo doble castigo. Peor que eso. Peor que eso. Porque qué pasa si la saca del Estado. Ay, bueno y no y se me olvidó decirlo. Si la saca del Estado ahora aparte de esos cargos le pueden presentar cargos federales. No, y se me olvidó decirle. Ya. Porque dice y se fueron para México. Oh, oh, oh God. Y se fueron para México. forget it. Ahí le pueden presentar cargos federales. Porque hay una cosa federal que se llama el MAN Act M-A-N-N que es un delito muy serio llevar llevarse a otras personas por razones imorales fuera del Estado. El ex campeón mundial peso completo Jack Johnson fue acusado de hacer esto yo creo que antes en el 1920 o antes de eso con 1918 o algo por ahí fue acusado de eso. Entonces eso es aún peor. Cargos federales. Una última pregunta. Otra pregunta. Una otra pregunta que viene de Claudia García González. Dice una pregunta abogado. Ya. Si ya tiene cuatro meses en la cárcel por un supuesto acoso sexual ¿puede salir bajo fianza? Sí. ¿Y cómo? Es necesario que el abogado le pida al juez que le ponga una fianza pero dependiendo los cargos esa fianza pudiera ser alta. Por ejemplo yo tuve un cliente años atrás donde esto no era sexual pero era una cosa bien seria donde lo estaban acusando de secuestro de asalto con arma mortal porque él tenía metralletas automáticas era a cargo de conspiración un montón de cargos varios y yo le pregunté y él le había puesto no fianza al juez y yo le dije esto fue un chiste pero lo tuve que decir y le pregunté al juez y señor juez ¿no le puedes poner una fianza? El juez me mira a mí. ¿Estás serio? ¿En serio? Mr. Cross la fianza recomendada si le pusiera una fianza fuera de 16 mil dólares ¿tu cliente tiene suficiente dinero para pagar una fianza de 16 mil dólares? A la fuerza tengo que preguntarle al cliente que está ahí en custodia ¿tienes suficiente dinero para cubrir 16 mil dólares? No. ¿Tienes cheques que te va para cubrir? ¿Tienes cheques que van a pegar tu cuenta que van a poder cubrir 16 mil dólares? No. No señor juez pues no voy a tocar el tema de la fianza. Porque ya están gastando tiempo. El punto es que dependiendo la seriedad de la ofensa le pueden poner una fianza tan alta que come on. Que no se pueda cumplir. Exactamente. Bueno mi estimado abogado criminalista tocamos un tema muy delicado muy controversial delitos sexuales muchísima gente estará quizás en controversia por los temas que se hablaron pero aquí se aprende mucho. Yo aprendí muchísimo aprendí muchísimo en esta hora pero vamos a seguir conversando porque es muy interesante saber de las experiencias de la gente vivida. Cool. Ok. Perfecto. Ok. Muchas gracias.